Tiene un pintón este viaje, primero vamos a ver dos lagos por pista y después nos vamos a hacer 200 kilómetros por asfalto, carretera estrecha y de montaña. Mañana nos metemos en una espiraguas, moto incluida, y acampamos en el camino. Tenemos un planazo. ¡Vamos! La vida de los pueblos de los pueblos Hoy vamos a iniciar un tour en Piragua, a través del río. Y totalmente incomunicados y sin electricidad, claro. Bueno, no sé cuántas veces la ha subido. Hombre, la verdad es que es una piragua tan pequeña. Es que no es ancha. Sí, la he subido en barcas pequeñas. Es una piragua así, ¿no? Están en el baño, sentate. Paulita, está ahí, ah. ¡Está bien! ¡Siga! 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 Estábamos muy contentos, ¿no? Pero uff... Tenemos yate... Sobradamente contentos. Creo que nunca he subido la moto en un sitio así, una cáscara de luz como esta. Hay que seguir el lema, todo va a salir bien. Qué divertido ha estado, ¿no? Porque el diálogo entre los marineros es necesario, si no habría una paz brutal. Yo creo que se lo podemos decir. Sí, que preferimos morir ahogados, pero en silencio. Que se comuniquen por señas. Se nos saltan las lágrimas, porque vamos aquí en la barquita. Charlie, que es nuestro guía que habla italiano, se está haciendo un guiso. Pero que no veas cómo huele. Ahí, en la prueba, el tío. De las zanahorias... Acaba el día. ¿Qué haces? Estoy mandando un mes. En mitad de la nada, no sabemos ni dónde estamos realmente. Y hemos encontrado unas rayitas de cobertura y estoy ahí. Es un poco contradictorio a veces esto. En fin. Buenos días, Fran. Buenos días. ¿Has dormido bien o no? Un rey. Un rey. ¿Dónde estamos? Estamos en el río Chirivín. Qué paz, ¿no? Mucho paz. Un rey. A ver... Un rey. Y lo de la goko te da un toque, tío... ¿Cómo de...? Auténtico. ¿Paténtico? Auténtico. Eres como un minero 2.0. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. YUPI YA YUPI YA YUPI YA YUPI YA YUPI YA YA ¡PARła shorts! ¡No, no, no! ¡Estamos! La verdad es que impacta bastante la cercanía con los muertos que tienen otras culturas, que la nuestra no la tiene, y el festejo alrededor de los muertos. La verdad es que la nuestra no la tiene. La naturaleza. La otra, que la nuestra no la tiene, y el festejo alrededor de los muertos que tienen otras culturas. ¿Qué es la hermosa? Ahora, ya que el día de hoy de la muerte se desplaza, la nuestra no la tiene que poder trabajar en la cultura del rojo. Entonces tenemos un poco de��o que es algo y tener una gran cantidad deanki. Gracias.